Policías retirados no aflojan en su acampe en la Plaza 25 de Mayo en reclamo de mejoras salariales. Horas atrás recibieron un fuerte respaldo en su lucha por la Asociación de Policías y Penitenciarios Agremiados de la Provincia de Buenos Aires, organización que ya tiene en trámite ante el Ministerio de Trabajo de la Nación su inscripción gremial. Esta organización emitió un comunicado criticando duramente la decisión de la Jefatura de Policía de Corrientes de negarle los sanitarios, no solo a los trabajadores que protestan pacíficamente, sino también a mujeres y niños que los acompañan. También reprocharon que se les haya cortado la energía eléctrica y que la municipalidad les secuestrara sus motos por mal estacionamiento. Piden a las autoridades de la provincia que cesen los que ellos entienden por hostigamiento y humillación a los que serían sometidos este grupo de expoliciales que lo único que quieren es que los atienda. Se les presentó el comisario general Tomás Ramírez y una comisaria inspector para decirles que el jefe de policía, Alberto Arnaldo Molina, no quiere que cocinen o le informaría a la fiscal en turno. Y entonces decidieron entregarle la garrafita de dos kilos donde cocinan chipa puerito. ¿Cuál sería el delito que se comete al cocinarse para comer? El dato, el jefe Molina es abogado. Por el jefe, por orden del jefe de policía, yo no puedo cocinar para darle de comer a mi familia que estamos pasando necesidades y por eso estamos acá. Si quiere lleven, si quiere lleven, no hay ningún problema. Este es el problema, le informo a la ciudadanía. Yo soy el suboficial mayor de Espino Las Cortes. Retírenlo, por favor. Nosotros no nos negamos. Acá tiene. Acá nosotros le entregamos al general que nos viene a pedir que no podemos cocinarle acá a nuestra familia, a la familia policial y penitenciaria que nos encontramos acá en la plaza. Video viralizado por obreros paraguayos en la central hidroeléctrica de Yacireta. Hablando en su idioma guaraní, señala mostrando con su dedo una rajadura, ya remendada, en el puente que atraviesa la represa en su trayecto entre las localidades de Itusaímo, en Argentina, y Yohulas, en el Paraguay. De ser profunda la grieta que se expone en las imágenes, realmente sería una preocupación por lo que significa el inmenso embalse de agua. Por ahora, es un hallazgo y una verdadera alarma. ¡Oh, apada, añade central! La web porteña de noticiaslapoliticaonline.com, una de las más leídas por sus primicias en el circuito político argentino, asegura que el expresidente Mauricio Macri presionó al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés y le armó una reunión con Guillermo Francos, uno de los principales asesores y armadores de Javier Milei. Según el portal, en el encuentro se ultimaron detalles del apoyo del mandatario correntino a candidato de la libertad avanza de cara al balotaje del 19. Asevera que Macri le insistió al mandatario radical para que defina su respaldo libertario. En igual informe hace referencia a Ricardo Colombi, considerándolo como el verdadero jefe del radicalismo en Corrientes, quien se pronunció en favor de Massa. Algún resultado positivo hubo de las conversaciones entre Valdés y Francos, ya que el apoderado de la UCR con injerencia en la alianza ECO Vamos Corrientes, Oscar Martínez, admitió ante la justicia electoral que quieren fiscalizar para Javier Milei en la segunda vuelta. Participó ayer por la mañana con otros dirigentes de la reunión convocada por la Junta Electoral Nacional en Corrientes. Sin que el radicalismo tenga algo que ver oficialmente en los comicios del otro domingo, pidió incorporar fiscales independientes o obveedores, figuras inexistentes en el código electoral. En realidad apuntan a cuidar los sufragios que Milei obtenga. Por ahora solo deben estar el presidente y un fiscal de cada alianza por mesa, más un fiscal general por escuela. Nadie más. Horas atrás allanaron el domicilio de las personas que estarían implicadas por golpearle en agosto pasado al intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján. La causa avanza en un juzgado de garantías de Corrientes. Mientras tanto al jefe comunal que fuera agredido, un cazador de noticias lo fotografió de pesca en Paso de la Patria. Ocurrió el último domingo 5 de noviembre aproximadamente a las 5 y 30 sentado en la cajuela de la camioneta municipal, estacionada a orillas del Paraná. Un simple peculado de uso. El detalle. Ningún vehículo de la comuna sanluiseña tiene algún ploteo con la identificación de la municipalidad. Casualmente se los ve circulando con funcionarios y su familia fuera del horario laboral. También consumiendo el combustible, que aumenta todos los meses, pagado por las arcas públicas. Buján, que por ahora parece ser el bueno de la película, a la fecha no presentó el balance de gastos e inversiones del 2022. A duras penas le aprobaron el del 2021. Tiene ingresos mensuales por 150 millones de pesos. Abona sueldos genéricos de 45.000 pesos ampliados en negro. Los integrantes de su gabinete tienen sueldos que van desde los 500 a 900.000 pesos. Además, se comprobó que entrega viviendas a personas que ya tienen propiedades. Si este es el bueno de la novela, ¿cómo sería el malo? Este viernes habrá una mínima de 29 grados y una máxima de 38. Mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 25 y 37 grados. En ambas jornadas el cielo estará cubierto de nubes. Fin de semana inestable y muy caluroso en la ciudad de Corrientes. Este domingo no te pierdas otra entrega de Letras de Corrientes por TV Tarahui, a través de su canal de YouTube y en sus cuentas de Facebook e Instagram. Periodismo con relatos de vida.